Hola Vigilantes, soy Osla, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo un vídeo especial y un poco rápido porque han venido mi hermana de Londres y entre ella y mi madre me han matado y traído todo esto Pregunté por Twitter si queríais que grabar un unboxing así que tengo bastante ganas de abrirlos y es bastante tarde y voy a empezar a desenvolverlos porque caja, lo que se dice, caja, no vale No tengo tijeras así que vamos a intentar abrirlos con las garras no puedo hacer mucho más y bueno, son seis libros así que vamos a empezar ya y que no se me salga largo Y yo tomando No hay cosa que me moleste más que esto para el papel de regalo Me molesta mucho Oh por Dios, es enorme Este pues es más pequeñito Y bueno Obviamente me preguntaron Obviamente me preguntaron que quería Y pues yo di opciones Y es un poco ver ¿Quién he elegido? ¡Ah! Me encanta Últimamente estaba detestando mucho las ediciones en inglés pero creo que lo que detesto más es tenerlas todas diferentes y están preciosas Un poco demasiado blancas para mi gusto Bueno, este no lo voy a poder abrir No me manquen a papel Si llega a ser otra cosa pierdo un dedo Me encanta La que estoy leando como siempre Me encanta Me encanta Me encanta estas cosas Es que me encanta ¡Ay! ¡Qué polo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Van a sacar el libro! ¡Sí puedo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mato! ¡Qué panica! ¡Sí, bueno! ¡Hace de pasar! ¡Soy de 50! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Todavía queda bien ¡Upa! Solo Lo bueno de este video es que lo voy a tener que editar mucho Me encanta ¡No! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y el último ya que bueno si consigo abrirlo Si no, pues... Bueno... Y además es... Es desesperación total. This is about some... The... Bueno, no voy a intentarle el nombre de la actual porque es que es imposible. Los voy a enseñar a todos. Si no estoy equivocada, que seguro que lo estoy. Creo que la serie va en este orden. Lo miraré y me aseguraré de que, por Dios, estoy exigiendo el orden concreto porque por eso el esfuerzo de, pues, coger la serie del tirón. Se lo pedí, pues, eso a mi madre y a mi hermana. Mi hermana porque venía por aquí. Qué maja ya. Y mi madre, pues, porque me suele hacer caso cuando le pido cosas. Qué mola. Muchas gracias, la serie es preciosa. Aparte de toqueter un poco los libros, que os los enseñaré un poco más en el IMM. Yo tengo que esto sea, pues, eso, rápido. Eh, las ediciones inglesas no es que me gusten especialmente, pero es porque son muy pequeñas. Pero yo tengo bastantes libros de esas ediciones, así que no me desencajaban demasiado. Pues, por delante tienen frontal de la protagonista y por detrás esto. Y estos, creo que hay algunos que son preciosos. En la edición que sea. Eh, pues, para el IMM os cuento en qué orden va todo esto. Pues, porque ahora no me acuerdo. Me encantan. O sea, son preciosos. Y el sexto, oh, me encanta. Es The Shabbat Song, que, eh, no voy a pronunciar el nombre del autor, no me siento capacitada para ello. Eh, seguramente hayáis oído hablar de este libro, pero esta es la portada inglesa que tiene absolutamente nada que ver con la estadounidense, que es la que seguro que habéis visto por algún sitio. Versión americana, versión inglesa. En fin, eh, el libro tengo mucha curiosidad con él. He leído cosas muy buenas y muy interesantes de, de la novela. Y os contaré más cuando lo lea, que espero sea pronto. Lo espero. Pero, mmm, bueno. Me encantaría leírmelo todo de golpe, o sea, es... Ah, me encanta. Bueno, eso es todo por este unboxing. Bueno, el que hice unboxing dice desmembrando un papel de regalo de libros. Y, y me encanta, me encanta esto. Me encanta las marca páginas. Vaya, es que son tan monos. Siempre dan con todo. Me encanta. Me encanta. Ah. Seguro que me encanta. Bueno, ya dejo de hacer el tonto. Eh, muchísimas gracias a mi madre y a mi hermana por los libros. Ja, ja, ja. Qué burrica estoy, pero me encanta. Y nada, os veo en el próximo vídeo, que será el IMM. No sé enseñar en qué orden va todo esto. Y... os enseñaré el resto de libros que tengo por aquí, que son bastantes. Vais a flipar un poquito. Y nada, ya os contaré. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Bonísimo. Díos.